Oye, me salió un TikTok tuyo, la verdad que sabes mucho por TikTok. Yo no tengo TikTok, es gente que lo pone. Gente que lo sube, pero sabes un montón respondiendo comentarios y demás. Es que hay un montón de memes. ¿Comentarios? Sí, pero yo cuando estás en tu canal respondiendo y los pones en pantalla. Sí, igual son de tus seguidores de tu canal. Ah, como preguntas y respuestas. Ah, sí, sí, sí. ¿Hay algunas que son más undergraciosas? Sí, me preguntas gilipolleces y yo contesto. Yo creo que en YouTube también hay que ser... O sea, yo en la tele no puedo expresarme como me expreso en YouTube. O sea, es más auténtico y libertad aquí en YouTube de decir lo que sea. En YouTube soy yo, sin decir... No me gusta decir tacos ni decir tacos y tal, pero tengo que ser un poco más... No sé cómo decirlo. Persona, en la comilla. Más natural. Más natural en el sentido... La tele soy natural, pero claro, yo no puedo empezar en una transmisión el sábado en París. ¿Qué tal, crack? ¿Cómo es? O sea, tenemos que hacer... O sea, estamos hablando... Pero YouTube es lo que se premia, lo que se valora también. En YouTube yo quiero que la gente vea un poco más mi yo, ¿no? Mi yo más personal y por eso... Y hablar de otras cosas también. ¿Y cómo es que te ha dado por entrar a YouTube? Pues, a ver... Tengo que decir que... Ahí está Carlos, que son de Jufres, que son los que me llevan a mí. Hace como cinco años me lo propusieron y les dije que no. Y no me arrepiento más en mi vida de esa decisión que haber dicho que no entonces. Llevo tres años por muchas cosas. Primero porque al final yo soy una marca. Eso es así. Yo soy una marca en sí. Entonces, mi marca es una forma de expandirla mucho más. A nivel mundial también, porque YouTube llega a nivel mundial. Y de hacer una cosa que me gusta hacer a mí, ¿no? Y es un poco todo. ¿Tienes subtítulos en inglés o tienes algún canal? No, no. Pues debería. Hay algunos canales, así como muy grandes de entretenimiento en general, que se han hecho sus... Este último año se ha puesto bastante de moda. Sus versiones en inglés, en brasileño y tal. Y vamos, lo han reventado. Esa es una idea. Esa es una idea. Deberíamos hacerlo. Sí, tu mismo canal, pero lo abres con... Incluso alguien te lo dobla. Y le pones a cuadro un vídeo y se dobla. O sea, pero otro canal distinto, decís. O sea, otro canal que se llama Maldini English. O sea, no el mismo canal, sino... No, otro canal. Solo dedicado a la gente de habla inglesa. Sí, sí, sí. Hay dos formas de hacerlo. Subtitulándolo, que es un poco más cutre. O de otra forma, hay empresas que te lo hacen, que es que te lo doblan. Buscan a alguien que, bueno, pues al final es como una serie. O sea, es que... Sí, sí, sí. Pues no estaría. Eso hace menos una buena idea. Y lo hace mucha gente. Mucho youtubers. Lo haces en inglés, brasileño, indio. Es una buena idea, macho. Lo que pasa es que allí tampoco me conocen. Bueno, en Latinoamérica sí, pero en Latinoamérica ya me verán en el canal. Pero eso es justamente para expandirte y al final hay pocos perfiles como el tuyo, ¿sabes? Sí, has dicho que editas tú mismo los vídeos. Sí, prácticamente. Bueno, tenemos a famoso Adri, que es un editor, pero muchos los edito yo, ¿eh? Pero claro que muchos los editos, habías dicho, que son tres al día. Hay días que hago dos y tres, sí. Vamos, que ni Willy Red. Mira, ayer, por ejemplo, grabé cinco. ¿Con qué te lo editas? ¿Con el Premiere? ¿Con Premiere Pro lo edito? O directamente, muchos los hago con el OBS directamente. O sea, lo voy grabando en directo con el OBS. Y no tengo que hacer nada, ningún corte de suena. Qué guapo. Ningún corte. Fue lo que voy a jugar. Tengo que llevar en la tele 30 años, eso ya lo manejo bien. Y sí, los edito yo muchas veces. Bueno, el canal se llama Mundo Maldini, la gente supongo que lo sabrá. Sí, sí. Y estamos creciendo bastante. Yo me alegro mucho porque estamos creciendo bastante. Y también este canal, yo creo que el hecho de que yo sea una persona conocida en España en tantos años en la tele, me ayuda. Pero también creo que la clave de esto es la constancia. Y Twitch no lo has valorado, en plan, ahí han estado entrando muchos. Ya, macho, pero no tengo tiempo, tío. Es que llega un momento que no me da... Tened en cuenta que yo, aparte del canal de YouTube, yo estoy en la tele, estoy en la COPE y también tengo una familia a la que tengo que ver partidos. Porque si yo no pudiera ver partidos porque estoy todo el día liado, llegaría un momento en el que no sería, ¿sabes? ¿Trabajas realmente cuántas horas al día? Es que el problema es que cuando te gusta tanto lo que haces es que no te das cuenta. Y es un problema, ¿eh? Y es un problema, ¿eh?